¡Woohoo! ¡Here we go! Hermanos, despertados. Nos hemos reunido aquí para llevar esta ciudad a una nueva era. Túnicas. Las túnicas siempre son mala señal. Algo no encaja. Es muy peligroso. Y tú aún no estás lista. Oye, ya no soy una cría. Voy a bajar ahí contigo o sin ti. ¡Empecemos con la canalización de la primigenia! ¡Garret! ¡Me estoy cayendo! Eren murió. Nunca lo olvidaré. Y todo lo demás es historia. Unos hombres que creían saber más intentaron controlar algo que no comprendían del todo. El equilibrio se trastocó. Todos lo notamos. Tu ciudad te necesita, Garret. No soy un salvador. Algo ha cambiado en ti, hijo de las sombras. Nadie te va a pagar por jugarte el cuello en esto. En las sombras hay cosas peores que tú. No. 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 No.